¿Cómo han logrado el éxito los líderes de negocios de América Latina en entornos desafiantes como el de hoy? El viernes transmitiremos en vivo desde el Consejo de las Américas, la conferencia que reúne a los empresarios y ejecutivos más influyentes de nuestra región. Discutiremos con varios de ellos las estrategias que les han permitido innovar, diferenciarse y expandir sus empresas. Los esperamos el viernes en Portafolio Global, aquí en CNN. Gracias por ver el video.